Tendencias, movimientos y focorrientes literarias. Vamos a empezar por tendencias. A lo largo de la historia literaria, a lo largo de su desarrollo, desde sus inicios, han surgido dos grandes tendencias. Tenemos la tendencia de orden y la tendencia de aventura. Ambas, a lo largo de la historia, se han opuesto una tras otra, sucesivamente. Desde que se originó la literatura, también se originan estas tendencias que tienen características, que tienen particularidades y que constantemente están en oposición. Muy bien, vamos a definir entonces a cada una de ellas a continuación. El orden. El orden encarna a aquellos autores que respetan una serie de normas y preceptos. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá qué orden. Autores que respetan una serie de normas y preceptos. Orden también representa el conocimiento y admiración por una tradición, ya sea una tradición antigua o la propia tradición vigente en este preciso contexto histórico y social. Muy bien. Entonces, orden también debemos tener en cuenta que es la admiración por una tradición, que ya sea antigua o esté vigente en este contexto histórico y social. Muy bien, vayamos ahora a lo que es el orden. Bien, en la segunda sección nos dicen que orden es una clara convicción respecto a los principios que rigen esa tradición y un deseo de continuar con ella. Ahora, el orden no tiene por qué suponer una vuelta sumisa a las ideas antiguas, sino que puede manifestarse en un retorno a algunos valores que se han diluido por la acción del tiempo. Entonces, el orden tiene básicamente un gusto, tiene una admiración por el pasado, por la tradición, y tiene un deseo de continuar con ella. A veces, quizá ese deseo no es de volver completamente con toda la tradición, sino de tomar de ella algunos valores que por el paso del tiempo se han diluido. Correcto. Ahora veremos aventura. La tendencia de aventura se ve encarnada en los autores que quieren romper con lo anterior y buscar la innovación. La aventura tiende a identificarse con la originalidad, bien por crear algo que aún no existía, o bien por romper con aquella tendencia predominante en una época y una sociedad determinada. Entonces, la aventura, pues, busca la originalidad, por crear algo que aún no existe, o por romper con la tendencia que en ese momento, en esa época, predomina. Muy bien, romper, ¿no? Salir de ese modelo. La aventura, también nos dice, tiene el deseo de originalidad, y este deseo surge a partir de un sentimiento de cansancio con respecto a la corriente predominante en un determinado momento, o incluso una falta de identificación total con dicha corriente que empuja al autor a la realización de algo diferente a los cánones de la época. Muy bien, entonces, vamos a ver que la aventura, la tendencia de aventura, pues, en su causa, ¿no? El motivo que la convierte en su razón de ser es que se cansa, ¿no? Siente el cansancio de la corriente que predomina en ese momento, o quizá los artistas no se sienten identificados con esa corriente, con esa tendencia que está predominando en ese momento, y lo que busca, ¿qué es? Pues, buscar algo diferente, realizar algo diferente y distinto a la época. Y eso, pues, es el deseo de originalidad, ¿no? De buscar algo diferente, de innovar. ¿Qué son los movimientos literarios? El movimiento en sí es un conjunto de autores y obras con características comunes definidas en un manifiesto. Es un movimiento, un conjunto de autores con obras con características comunes. Un movimiento literario es una tendencia compartida por un grupo de escritores en un momento dado, y luego se hacen subgrupos corrientes o escuelas. Y vamos a ver cuáles son. Muy bien, corriente literaria. Los movimientos literarios son una forma de estudiar la literatura, dividiéndola en periodos o corrientes, según características de los autores que componen cada uno de sus periodos. La literatura puede clasificarse a grandes rasgos en 11 etapas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 11 etapas? Vamos a conocerlas. Bien, tenemos el clasicismo, la medieval, el renacimiento, barroquismo, neoclasticismo, romanticismo, realismo, modernismo, vanguardismo, postvanguardismo y postmodernismo. Las que están en cursivas, como naturalismo, parnacianismo y simbolismo, no están consideradas dentro del gran grupo, pero sí vamos a estudiarlas en nuestro curso. Referencia histórica de los movimientos literarios. Vamos a conocer el día de hoy entonces también sobre la referencia histórica de los movimientos literarios. Y vamos a conocer exactamente el periodo clásico. ¿Qué es el periodo clásico? Para entender periodo clásico, vamos primero, dice, la denominación clásica, algunos la usan para referirse a la cultura oriental, pero debe asumirse en su acepción de antigua y no en el sentido de poseer las características del orden, que son el equilibrio y la claridad. Estas características corresponden a la cultura de Occidente. Muy bien, entonces, cuando nos hablan o se nos viene a la mente el término clásico, unos la usan para referirse a la cultura de Oriente, otros la utilizan para referirse a las características de la cultura de Occidente, pero acá nos dice que debemos asumirla con la acepción de antigua. Y por acá ya nos viene diciendo que el orden tiene como características el equilibrio y la claridad, ¿sí? Y el orden lo vamos a asociar, ¿sí? A la cultura de Occidente. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, por favor, ya. Listo. Bien. Por otro lado, también debemos decir que la cultura oriental, ¿sí? Es así como Occidente es a orden, el Oriente es a aventura, ¿sí? ¿Por qué? Porque utiliza el simbolismo, la exuberancia, la oscuridad. Otra acepción que debemos hacer del vocablo clásico es la de modelo o paradigma. Y en este caso, no precisamente se relaciona con antiguo, ¿sí? Ya, entonces, conocemos acá dos acepciones de clásico. Uno como antiguo y lo otro como modelo o paradigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos llamar clásico a Gabriel García Márquez, no obstante, ser contemporáneo nuestro. Y del periodo clásico, entonces, vamos a irnos a esto, que ya veníamos hablando hace poco. El periodo clásico. Y acá hay un clásico oriental y un clásico occidental. El clásico oriental se va a caracterizar, ¿por qué? Se caracteriza, ¿por qué razón? El clásico oriental se caracteriza por ser la más antigua, la cultura más antigua, ¿sí? Porque ahí se alberga la cultura más antigua. Tiene dentro de su literatura los fines son moralistas y simbólicos. Surge la fantasía y la alegoría, ¿no? Que es también una representación de algo abstracto, ¿no? A través de elementos reales. La grandiosidad religiosa. Y acá, dentro del periodo clásico oriental, vamos a estudiar, pues, las culturas china, India, Japón, la cultura hebrea, árabe, mesopotámica, egipcia, y persa. Muy bien, eso es por el lado de oriente. Por el lado de occidente, básicamente, el lado occidental se sustenta gracias al aporte de los griegos y los latinos. Ellos tienen como característica el culto a la belleza, la armonía y equilibrio, la razón y el realismo, el humanismo y el antropocentrismo, posee un estilo sobrio y claro y las culturas que representan al clásico de occidente o al clásico occidental son la griega y la latina. Muy bien, hasta acá, entonces, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ahora, como ya sabemos, el clásico oriental tiene como tendencia la aventura y el clásico occidental tiene como tendencia muy bien, el orden. Correcto. El mundo clásico, Grecia y Roma. Muchos aspectos de la vida actual que hoy conocemos tienen sus orígenes muy remotos en el mundo clásico. Y hablamos, por ejemplo, que en el tiempo remotos en el mundo clásico se origina la democracia, la república, la filosofía, la poesía, el teatro, el atletismo y la escuela. Otro caso también que podríamos decir que se origina también en Grecia, en el mundo clásico, son las academias, ¿sí? Y el primero en fundar una academia será Platón. Luego le sucedería con Eliseo, Aristóteles. y vamos a ver entonces el aporte del mundo clásico a nuestro mundo actual. Muy bien, ¿y cómo se originó? Restos del foro romano. Se desarrollaron, se desarrollaban el comercio, la religión y la administración del justicio del imperio. Muy bien, esto es entonces resto del foro romano. El Partenón, ¿no? El Partenón presidía la ciudad de Atenas, que fue el corazón de la cultura griega. Así es, Atenas en algún momento fue el corazón de todo el saber, ¿no? De toda la cultura que Grecia producía. Y el Partenón fue uno de los monumentos, ¿sí? Que fueron, pues, se consagraba, ¿no? Ese esplendor que en algún momento tuvo Atenas, ¿sí? Ahí está entonces el Partenón. Muy bien, vamos a hablar un poco de Partenón. Su nombre procede de griego Partenos, cuyo significado es virgen, que es uno de los adjetivos que servían para nombrar a la diosa Atenea. Este templo griego situado en la acrópole de Atenas estaba dedicado a la diosa protectora de la ciudad que era Atenea. Es considerado el monumento más importante y representativo de la civilización griega clásica y se le considera una de las maravillas arquitectónicas de la humanidad. Vamos también a hablar del pueblo griego y su mitología. Los griegos y los romanos explicaron el origen del mundo y del hombre a través de mitos protagonizados por dioses y héroes. Los dioses, a pesar de ser inmortales y omnipotentes, tenían mucho parecido con los humanos e incluso compartían sus virtudes y defectos. ¿No? Entonces, hablamos acá de dioses antropomorfos y también pues los dioses no son perfectos acá, pues tienen virtudes como también tienen defectos. Otros mitos eran protagonizados por héroes que tenían cualidades extraordinarias por ser hijos de un dios o una diosa. El pensamiento clásico, el pensamiento clásico lo representan estos tres señores que son para mí y para creo que toda la humanidad y para toda la parte de Occidente pues los pilares de la filosofía. Y aquí hablamos ¿de quién? De Sócrates, de Platón y Aristóteles. ¿Sí? La filosofía pues utiliza métodos de reflexión y la filosofía pues lo que hace es acceder al conocimiento, llegar a la verdad. el ser humano empezó a comprender mejor el mundo a través ¿de qué? De la filosofía. Se vio acá por ejemplo la matemática con Tales de Mileto con Pitágoras con Hipócrates en la medicina Herodoto también como el primer historiador ¿no? Eso ya también lo manejan ustedes. Vamos a continuar también con en este caso con el arte clásico El arte griego se caracterizó por la búsqueda de la belleza y la perfección. Los escultores se esforzaron por expresar la belleza ideal del cuerpo humano. y la perfección